Para que la formación de los estudiantes sea lo más completa posible, la UMH dispone también de simuladores de alta fidelidad. Estos maniquís son superrealistas. Respiran, orinan, sangran y hasta se quejan de dolor. En este momento entramos en una sala en la cual se parece a lo que es una unidad de críticos. Presentamos aquí un maniquí de alta tecnología. Tiene los mismos movimientos que el humano, es decir, no tiene rigidez y eso conlleva, lógicamente, movimientos que anteriormente eran imposibles de realizar. ¿A ello qué añadimos? Vemos en este momento dos placas metálicas para poder aplicar las palas del desfibrilador. Podemos valorar las pupilas del paciente y, además de esto, tenemos las posibilidades de poder realizar exploraciones a nivel abdominal, a nivel del estudio, en lo que se refiere a la diuresis horaria, etcétera, etcétera, tanto de mujer como de hombre. Pero no solamente es eso. Son maniquíes en los cuales se pueden pinchar, se puede entrar cualquier fármaco por vía venosa, ver qué es lo que ocurre a nivel del electrocardiograma, de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Y si la vía vascular no es eficaz, pues este maniquí tiene también la posibilidad de utilizar la vía intraósea.